¡Olé, olé, olé, olé! ¡Celú, pelú! ¡Olé! Este es el reencuentro de Inés con su familia, su barra que vinieron desde diferentes partes a saludarla, a alentarla, y ha sido realmente algo muy bonito. Inés Castillo con toda la familia que vino a alentarla en estos primeros, sus primeros juegos, ¿verdad? Primeros de varios, primeros de varios. ¿De cuántos más o menos? Ahí vamos calculando. ¿Cuántos más o menos? Vamos calculando. Bueno, van a decir quiénes están, a uno por uno. Acá sí vamos a decir quiénes están. A ver, por acá, ¿a quién tenemos, Ala? Mariluna. Ale, la tía. Aurel. Manuel, el primo. El papá. El papá, Gonzalo. El hermano favorito. Ximena. ¿Ximena? Almudena. Almudena, la pequeña Almudena. Su mamá. Doña Inés, la mamá. Joaquín, su primo. Paloma, la prima. La madrina. Todos han venido... Acero, el amigo. Ajá. A ver, el primo. ¿Todos han venido de Lima? Sí, sí. Todos, todos, todos. Algunos no. ¿Quién no ha venido de Lima? A ver, cuéntenme. ¿Dónde vienes tú? En Atlanta. Así es, en Atlanta. Inés, ¿qué se siente tener todo este respaldo y en unos Juegos Olímpicos en los cuales, pues, ha costado mucho llegar? Sí, se siente todo, todo. Es una emoción combinada. Es, la verdad, estoy mil, mil, mil veces agradecida porque, la verdad, sentir la barra aquí en París como si fuera una barra peruana cuando estuviera jugando allá en Perú. Es increíble. Vimos el abrazo con Almudena. Cuéntanos, ¿cuán especial es ese abrazo? Muy, muy especial. La verdad, sentir que todo viene de poco a poco, cada uno va llegando. La verdad, es una emoción muy linda. Me llena un montón y, obviamente, me provoca seguir adelante. Inés, ¿qué siguen después de estos Juegos Olímpicos, tus primeros Juegos Olímpicos? Bueno, ahorita descansar. La verdad, ha sido un año bien duro, así que siempre es importante el descanso y luego, obviamente, quiero apuntar a más. Porque creo que siempre un deportista se queda con ganas de dar más, con ganas de poder llegar a más y eso es lo que, por lo menos, yo quiero. ¿Son especiales los Juegos Olímpicos, sin duda? Sí, sin duda. No hay nada como las Olimpiadas. ¿Diferentes a los campeonatos mundiales y a cualquier otro tipo de certamen? Sí, completamente. El ambiente es alucinante, la energía es totalmente diferente. Creo que no hay un público como el de este coliseo. Y yo sé que, además de los papás, los primos, la madrina, los tíos, hay dos personas especiales también por aquí que están ya viniendo en algún momento para hacer... Sí, todos estamos más atentos, pero... Sí, sí, sí. Y van llegando desde de poco. Sí, están llegando. Que han dado, creo que todo por venir acá y, la verdad, increíble tenerlos acá. Muy agradecida, muy feliz de poder verlos después de cada partido. Es una emoción muy bien. Balance 100% positivo, creo yo, después de estos Juegos Olímpicos. Sí, sí, 100% completamente. Bueno, una barra, pues. Tiene que ser la barra, la barra. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Perú, Perú! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Perú, Perú! ¡Es el reencuentro de Inés con los abuelos! ¡Venieron desde lejos a buscar!